Seguimos con más información, vamos a dialogar con la gente de educación, en este caso de educación en la pandemia, Mariano Molina, secretario general de SADOP, de Pilar. Mariano, buenas noches, bienvenido y gracias por la comunicación. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buen gusto, Mariano. Bueno, contame un poquito cómo se está viviendo esto con el tema de la educación en pandemia. Bueno, hemos tenido muchos inconvenientes, por supuesto, en este contexto en el que estamos, pero después de la vuelta a la presencialidad, lo que estuvimos haciendo nosotros como Gremio y a través de las instancias del Ministerio de Trabajo, fue controlar que se cumpliera con el plan jurisdiccional, que es, bueno, la ventilación como corresponde, la distancia social entre alumnos y el docente. Y de a poquito estamos volviendo a la presencialidad completa. De hecho, a partir del 12 de julio se empezó a habilitar para que progresivamente los colegios pudieran llevar la escolaridad hasta el momento que lo tenían pre-pandemia. Para que tengas una idea. ¿Cómo lo toma el docente esto? ¿Hay miedo todavía? ¿Hay miedo del docente y de los alumnos? ¿De los padres de los alumnos? ¿O sea, se presta mucha atención cuando los padres mandan sus hijos a los colegios? Sí, sí, hay de todo. Hay miedo, hay mucho cuidado, pero la enorme mayoría está tomando los recaudos necesarios para poder volver y afrontar la situación. Pero sí, hay docentes con miedo, hay docentes dispensados. Nosotros seguimos sosteniendo que mientras no se derogue la resolución 90 de provincia, la dispensa se debe seguir respetando. Y hay también alumnos dispensados por situaciones de riesgo, ¿no? ¿Y el docente? ¿Cómo está? El docente está... Perdón, Tíctor. No, no, te escucho, te escucho. ¿Cómo está el docente en sí? ¿Toma los recaudos necesarios ante los alumnos que pueden venir de sus casas? ¿Cómo trabaja el docente? Bueno, los recaudos se toman en conjunto entre la institución y el docente. Así, por lo menos debería ser la cuestión. La institución tiene que controlar las declaraciones juradas, en ingresos, si tienen fiebre, etc. Y el docente en el aula tiene que mantener, tratar de ordenar al grupo para mantener la distancia social. Metro y medio entre alumnos y dos metros entre el docente y el alumno. Siempre tratando de que los alumnos mantengan su barbijo. Y el docente tener barbijos y máscara de set up. Seguramente has escuchado que se está hablando de que vuelvan las clases a la normalidad en el mes de agosto, me parece, en Capital Federal. ¿Cómo estaría la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes saben algo como gremio? Bueno, la comunicación que salió el 8 de julio y que autorizaba a partir del 12 a progresivamente extender el horario que algunos colegios tenían, porque el plan jurisdiccional solo autorizaba cuatro horas máximo, pero hay colegios que tienen extensión horaria, doble escolaridad, fue autorizando a poder llevar a cabo esa extensión, siempre respetando las instancias sociales y el plan jurisdiccional. Así que es muy probable que, aunque no haya ninguna resolución al respecto todavía, que cuando volvamos el 2 de agosto ya estemos pensando en volver a una jornada más extendida. Y a tu entender, como gremio, como personal, ¿se puede hacer esto con cuidado? Siempre que sea con cuidado, obviamente tomando en cuenta la situación epidemiológica, que es la que marca la agenda, y respetando las instancias sociales se podría llevar a cabo tranquilamente. Pero bueno, hay que analizar caso por caso, colegio por colegio, porque es muy específico el tema. En un momento se había hablado de que no iba a hacer todos los días la vuelta a clase, sino cuidándose la asistencialidad normal, pero no todos los días. Se había comentado en su momento, no sé cómo, qué se está planteando ahora, ¿no? Como para agosto. Pero todo depende de la capacidad que tiene el colegio como para poder tener una sola burbuja, respetando las instancias sociales, o dos, o lo que corresponda, digamos, para mantener la bimodalidad o no. Todo depende de las estructuras que tenga el colegio. Por eso, repito, la situación de que hay que analizar caso por caso. Hay colegios que van a aprovechar este receso para hacer reformas y abrir los espacios. Hay colegios que no tienen forma de hacerlo, entonces van a tener que mantener las burbujas, y por lo tanto, esta bimodalidad, es muy compleja la situación. Alejandro, algo cortito mío, una duda mía. ¿Cómo hacen...? A ver, el chico termina la burbuja del colegio, se va a la casa. ¿Cómo se cuida eso para que al otro día tenga que volver nuevamente a clase? ¿Cómo sabe que el chico no...? ¿Se cuidó? ¿Cómo se hace eso? No sé, debe ser bastante complicado, ¿no? Y es muy difícil porque ahí ya entra en fe la responsabilidad del padre. Claro, claro. Obviamente, los cuidados que se mantienen es una presentación de declaración jurada y la fiebre. Claro. Se toma la temperatura, pero más que eso en la casa no podemos hacer nada. No se puede hacer, claro. Nada. Claro. Bueno, Alejandro, Mariano, desde ya muchísimas gracias por esta nota. Estamos con Mariano Molina, secretario general de Sado del Partido de Pilar. Muchísimas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Y lo mejor para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por el espacio que nos dan siempre y un abrazo grande para todos.